Quiero ser para ti Como sombra en tu camino Como ser sin saber Que solo sigue su destino Pero ni sé, ni sé Y mis manos estaban vacías Porque era pobre Señor, cuando no estabas Creí tenerlo todo Yo quise crear un mundo Que no era el tuyo Pero ni sé, ni sé Y mis manos estaban vacías Porque era pobre ¿Qué sería mi vida sin ti, Señor? ¿Cómo estaba mi mundo Cuando tú no estabas en él? Por eso te canto Recibe mi alabanza, Señor Quiero ser para ti Una ofrenda de amor Jesús Que tú seas para mí El mejor de todos mis amigos Pero ni sé, ni sé Y mis manos estaban vacías Porque era pobre Señor, cuando no estabas Creí tenerlo todo Creí tenerlo todo Yo quise crear un mundo Que no era el tuyo Pero ni sé, ni sé Pero ni sé, ni sé Y mis manos estaban vacías Porque era pobre Porque era pobre Porque era pobre Y otra vez Y otra vez Con el único y seguro inconfundible Rolando Desde los estudios Carly Estudios Para la honra y la presencia del Señor Carly Estudios Para la honra y elコ ủ ¿Qué haces con mi amor? Adelar Si tuvieras fe Si tuvieras fe Si tuvieras fe Paciencia mi hermano El Señor te ayudará Mira Jesús está aquí Mira Jesús está aquí Mira Jesús está aquí Paciencia mi hermano El Señor te ayudará Solo Jesús tiene poder Solo Jesús tiene poder Solo Jesús tiene poder Solo Jesús tiene poder Tiene poder Tiene poder Para salvar Tiene poder Para sanar Tiene poder Para sanar En San Mateo 17 Si tuvieras fe Si tuvieras fe Si tuvieras fe Si tuvieras fe Paciencia mi hermano Si tuvieras fe El Señor te ayudará Mira Jesús está aquí Mira Jesús, está aquí Mira Jesús, está aquí Paciencia mi hermano, el Señor te ayudará Solo Jesús tiene poder Solo Jesús tiene poder Solo Jesús tiene poder Solo Jesús tiene poder Tiene poder para sanar Tiene poder para salvar Tiene poder para sanar Tiene poder para salvar Solo Jesús tiene poder Tiene poder para sanarte Para liberarte mi hermano Incomparable eres tú Jesús Tiene poder para sanar Sin sentimiento Vamos a redencer Música en mi corazón Palabra me da vida Confío en mi Señor Palabra es eterna En ella esperaré Dichoso el que con vida intachable Camina en la ley del Señor Dichoso el que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón Palabra me da vida Confío en mi Señor Palabra es eterna En ella esperaré Es cierto, es cierto Señor El que oye hoy palabra Y cree el que me ha enviado Dichoso el que con vida intachable es eterna La palabra me da vida Confío en mi Señor, tu palabra es eterna En ella esperaré Postrada en el polvo está mi alma Devuélvame la vida, tu palabra Mi alma está llena de tristeza Consuélame Señor con tus promesas Tu palabra me da vida Confío en mi Señor, tu palabra es eterna En ella esperaré Haciendo la música de la nación Esta cumbia es pagoza ¡Viva los uno! Titi Record ¡Viva los dos! Titi Record Titi Record Titi Record Titi Record Corazón y el más puro y el más santo Corazón de mi dulce Jesús Eres siempre Eres siempre mi dicha, mi encanto Eres siempre mi paz y mi luz Eres siempre mi dicha, mi encanto Eres siempre mi paz y mi luz Ser que hiciste mi fiel compañero, en el valle de llanto y dolor Ser mi hermano, mi amigo sincero, el más duro ideal de mi amor Ser mi hermano, mi amigo sincero, el más duro ideal de mi amor Corazón, el más puro y el más santo, corazón de mi dulce Jesús Eres siempre mi dicha, mi encanto, eres siempre mi paz y mi luz Eres siempre mi dicha, mi encanto, eres siempre mi paz y mi luz Uh, na, 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 na Música En el cielo se oye lo que en la tierra se canta Vamos todos alabar al Señor con trompetas y armas En el cielo se oye lo que en la tierra se canta En el cielo se oye lo que en la tierra se canta Vamos todos alabar al Señor con trompetas y armas Vamos todos alabar al Señor con trompetas y armas Cristo me dijo que vendría otra vez Que no me desesperara si no me desesperara si no que tuviera fe Que no me desesperara si no que tuviera fe En el cielo se oye lo que en la tierra se canta En el cielo se oye lo que en la tierra se canta Vamos todos alabar al Señor con trompetas y armas Vamos todos alabar al Señor con trompetas y armas En el cielo se oye lo que en la tierra se canta En el cielo se oye lo que en la tierra se canta Vamos todos alabar al Señor con trompetas y armas Vamos todos alabar al Señor con trompetas y armas Cristo me dijo que vendría otra vez Que vendría otra vez Que vendría otra vez Cristo me dijo que vendría otra vez Que vendría otra vez Que vendría otra vez Que no me desesperara si no que tuviera fe Que no me desesperara si no que tuviera fe Innovando la música UPF De la fuerza católica ¡Suscríbete al canal! Encuentro sanidad Encuentro libertad en tu presencia Encuentro el perdón Encuentro salvación en tu presencia Correremos hacia ti El cielo hoy está aquí Correremos hacia ti Correremos hacia ti El cielo hoy está aquí Amamos tu presencia Amamos tu presencia oh Dios 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 Encuentro y perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti, el cielo hoy está aquí. Correremos hacia ti, el cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios, amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios, amamos tu presencia, oh Dios. Y este vamos buena, para ti señor, con sabrosura, unidos por fe. Amamos tu presencia, oh Dios. Música Hay situaciones difíciles de tener, cuando no tienes a donde ir ni que hacer. Se cierran puertas, se ausenten los amigos. Música Como seguir, se acaban los caminos, desesperada, en mi angustia y el dolor. Música Como el saimista, clamó en su audición, y así yo clamo en sincera oración. Música De lo profundo, quitar mi corazón. Música 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 Hay situaciones difíciles de tener. Música 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 Al que no cree Porque el tiempo Está muy cerca Y hay que predicar Lo sé Maestro Oh maestro Maestro De Nazaret Tú me viste Naufragando Como el barco En la marea Porque nuestra fe está fundada Sobre la roca Y sobre la iglesia Que nuestro padre fundó Y a todos hijos Al cielo Y con los venas Sin No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando me falte tu paz Cuando todo parezca fallar Si llego a dudar en lugar de creer Si al caminar volviera a caer Y yo sé que me levantaré Cuando me pese la cruz que debo cargar Cuando me agobia el dolor y la enfermedad Si pierdo la esperanza A tus pies me postraré Y yo sé que me levantaré Con tu poder y de tu mano Yo lo haré Yo sé que me levantaré Señor Yo me levantaré Jesús Yo me levantaré Con tu poder Yo sé que me levantaré Señor Yo me levantaré Jesús Yo me levantaré Con tu poder Y este es El sentir de la bachata Con grupo celestial Si al orar No escuchará Tu voz Si alguna vez Si alguna vez No sintiera Tu amor Si el temor Cierra mi corazón Esperaré En ti Mi señor Y yo sé Que me levantaré Con tu poder Con tu poder Y de tu mano Yo lo haré Yo sé que me levantaré Señor Yo me levantaré Jesús Yo me levantaré Con tu poder Con tu poder Yo sé que me levantaré Yo sé que me levantaré Yo me levantaré Jesús Yo me levantaré Con tu poder Con el poder De tu amor Todo lo puedo Todo lo puedo Con el poder De tu amor Todo lo puedo Señor Yo me levantaré Yo me levantaré Me levantaré Me levantaré Yo me levantaré Con tu poder Yo sé que me levantaré Señor Yo me levantaré Jesús Yo me levantaré Yo me levantaré Con tu poder 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 Con tu poder